Sismo de 6.0 grados cimbró a Catlán y municipios de la Mixteca. Afortunadamente, solo fue un fuerte susto. Nos movió, señalaron pobladores al comentar sobre el movimiento telúrico registrado esta mañana con epicentro en Veracruz, cerca de sus límites con Oaxaca, sin que hasta ahora se hayan registrado daños. José Manuel Vidal García, director de Protección Civil del municipio de Catlán, señaló que inmediatamente de que se registrara el movimiento telúrico, los protocolos de seguridad fueron activados y hasta el momento no se registran daños. El director de Protección Civil lamentó que Acatlán no cuente con un atlas de riesgos, sin embargo, aseguró que tienen ya un proyecto encaminado y espera esté terminado muy pronto, ya que así tendrán identificadas con exactitud todas las zonas de alto riesgo, además de que el beneficio mayor será la gestión de recursos para atender problemas de prevención de desastres naturales. Tenemos un proyecto encaminado ya para el atlas de riesgo, esperemos y lo tengamos muy pronto. El atlas de riesgo prácticamente nos ayudaría a verificar exactamente todas las zonas de alto riesgo, igualmente el beneficio enorme es para la gestión de recursos, nos fluiría con mucho más recursos para el municipio. Yo creo que es muy importante, en septiembre nos comentan que viene un poquito fuerte en cuestión de temporada de lluvia, tenemos por ahí la medicación de varios huracanes para el mes de septiembre, igualmente la recomendación fuerte es de que si las barrancas están crecidas que no las crucen, ya hemos tenido accidentes respecto a eso, igualmente si viven en las orillas de las barrancas y ven un caudal muy fuerte, que se retiren, que evacúen, que nos hablen a través del teléfono de la policía municipal. Informo desde Puebla, AE Noticias.